Elisa Carrillo está en casa, camina por los pasillos de la Compañía Nacional de Danza y entra a los salones sintiéndose libre. Está en la escuela que le inculcó las bases a la bailarina que es hoy. En estos salones justamente fue donde yo empecé a tener ese deseo de lograr ser una bailarina, de forma parte de una compañía importante, tanto aquí como en las funciones de Bellas Artes del Cascanueces, el Lago de los Cines en Chapultepec. Son zonas donde siempre que llego tengo muy lindos recuerdos. El olor del lugar, los maestros que están aquí, muchos de los bailarines que están en la compañía, los conozco desde muy pequeña. Entonces es algo muy emocionante siempre venir y sentir que estás en casa. La prima bailarina del Stats Ballet Berlín también es la codirectora de la Compañía Nacional de Danza, un trabajo que dice, en Europa es normal. En mi caso no es el único que existe en el mundo de la danza, entonces, porque tampoco es un trabajo de oficina, estamos hablando de arte, de danza y la parte que yo pueda apoyar a la compañía la puedo hacer desde donde estoy. Y siempre he tenido el sueño y la intención de poder colaborar o aportar algo, ¿no?, a la compañía y a la danza de nuestro país. Entonces sale esta oportunidad, que es un gran reto, porque como tú lo dices, no estoy todos los días aquí, pero justamente la labor que yo estoy haciendo con la compañía me permite hacerlo a distancia. Hay mucho talento en la compañía, hay bailarines que quieren aprovechar, disfrutar y conocer diferentes coreógrafos y justo eso es lo que yo quiero lograr, que los bailarines puedan vivir también cosas que yo vivo como bailarina día a día y de esta manera que se puedan enriquecer. Entonces yo creo que es importante empezar a trabajar y hacer como ese intercambio, que se vuelva como un puente. Yo quisiera hacer ese puente que pueda unir a México con los otros, digamos con la otra parte del ballet internacional. Yo nunca he olvidado de dónde vengo, yo nunca olvido la gente que me ha apoyado, yo sé que en algún momento de mi carrera tuve apoyo del FONCA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, para poder irme también al extranjero, sin ese apoyo yo no me hubiera ido. Entonces yo creo que no hay que solo recibir, hay que también dar, por lo menos es lo que a mí me gusta hacer. Y si yo tengo la oportunidad de ofrecer algo para que algunos jóvenes o niños se puedan beneficiar, lo voy a hacer siempre. Pero los retos para Elisa no acaban. El siguiente es el Auditorio Nacional, una bailarina que con sus amigos de otros ballets internacionales dispersará emoción y nerviosismo en el recinto. La danza puede llegar a cualquier espacio. Yo estoy dispuesta a bailar en un escenario al aire libre, hemos ido a lugares muy humildes, pero también he estado en lugares fantásticos como el Palacio de Bellas Artes, en escenarios en Singapur, en Rusia, en muchos teatros. Cada lugar es especial. Y yo no quería dejar de pisar uno de los escenarios más importantes de mi país. Pero creo que eso es importante. El día que ya no sientes nada al pisar un escenario, creo que ya no puedes tener las mismas emociones y transmitir lo mismo. Yo creo que ese respeto que le tienes al escenario, a saber que estando parada ahí, estás desnudo frente al público, que todo se ve, que cada movimiento, cada emoción la pueden percibir. Entonces, creo que por ese respeto sí, sí te puede pasar de estar un poco nerviosa, pero de una manera, digamos, controlada. Elisa Carrillo se ha alzado con el mayor galardón que una bailarina puede recibir, el Benoit de la dance. Pero para ella no hay un antes y un después. Su vida seguirá siendo la misma. Lo que cambia son sus sueños y sus metas, las ganas de demostrar que el arte y la cultura cambian vidas. Sé que hay mucha gente que ahora escuchó del premio y empieza a saber de mi carrera. Y para eso, eso implica mucha responsabilidad de trabajar duro, de poner el nombre de tu país en alto, de ser un buen ejemplo para las jóvenes de generaciones, sobre todo los niños que me escriben y que me dicen que soy un ejemplo. Y pues entonces quiero tratar de ser lo mejor posible para que ellos tengan, o sea, que esto si los motiva, entonces hacerlo de la mejor manera. Yo creo que un niño que tiene un violín o un pincel nunca va a agarrar un arma, ¿no? Entonces, que esta historia les ayude a darse cuenta que los sueños se vuelven realidad, que uno tiene que trabajar, que uno tiene que ser perseverante, pero que también ayude a las personas a ver qué fuerza tienen las artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!